Paralelamente a este tema de las elecciones que se están preparando, también se van a hacer los censos económicos. Por otra parte, censos económicos 2024 comenzaron ya el día de ayer. Ayer se dio el banderazo para que los encuestadores salgan a las calles, a los negocios, principalmente para obtener la información. Está a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Y estos censos, así le llaman, ha de ser más de uno porque está en plural, censos económicos 2024 en el Zócalo. Se dio el banderazo de arranque de esta actividad. Así es que de favor, cuando lleguen los encuestadores, atiéndalos, atiéndalos, denles toda la información necesaria. Porque con toda esta información actualizada se podrán tomar decisiones informadas para diseñar iniciativas que cuenten con datos precisos. Se podrán identificar áreas de intervención prioritarias, asignar recursos de manera eficiente y establecer metas realistas para el progreso económico. Exactamente cómo estamos, qué tenemos, cuánto hay en Morelos, qué pasó en la pandemia. Es muy importante. Aquí se va a saber. Recuerda que los censos se hacen cada cinco años. Y ayer fue el momento de esta actividad fundamental para saber qué tenemos, con qué contamos, dónde estamos débiles, cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Escuche usted lo que dijo Ricardo Torres Carreto, coordinador estatal del INEGI Morelos, quien comentó que este censo es el número 20, edición número 20 de este ejercicio. Vamos a visitar de febrero a agosto todo el estado para poder actualizar el parque económico o la identificación de la actividad económica que se desarrolla en nuestra entidad. Y en este caso el censo económico es el número 20 de la serie de eventos de este tipo que se practican en el país y en nuestra entidad. En 1930 fue el primer censo económico, que en este caso fue el industrial. Y Morelos tenía 402 unidades económicas con 1,559 personas ocupadas. Ahí tiene usted el apunte que le dábamos, 450 personas serán las encargadas de identificar cómo fue el impacto de la pandemia por COVID. Es decir, son los encuestadores que estarán en la calle, estarán en los comercios, estarán en las unidades económicas. Así es que denles por favor la información que requieran, porque va a ser básica con esa información. Si es real, pues sin duda se podrá planear mejor. Le digo, se hacen cada cinco años y permiten conocer cuántos y dónde se encuentran los establecimientos, a qué se dedican, a los problemas a los que se enfrentan, así como el personal que emplean. Son censos económicos 2024, ya escuchó, hasta el mes de agosto se van a estar censando los negocios.